¡Para que me jales a la siguiente, mijo! La de un neko jungla Me voy a dejar coger Si me cogía, me iba a acercar a la cage Bueno, en esta partida no la voy a subir, pero es una prueba ¿Y quién puede dejar el ganador? Me comí, me da plazo Me hacía, me da plazo Mala idea, mala idea, mala idea. Tiene 2 Minions OP. Tiene 2 Minions OP. Parece que le iba a matar a Magic. Pico, joder. Ni modo. Es que lo vi con muy poquita vida y dije. Con un vasito. Con un vasito. ¿Viera? 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 No. Estoy concentrado, perdón. Pues me mato. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a usar Flash. No sé. No sé. Yo solo me voy. O sea. No quiero recibir más torretazos. Gracias. No tengo Smite. Así que no me voy a hacer esto porque me tardaré mucho. Voy. Voy de una vez porque es que... Busquen enemigos más poderosos. No está esto. No hay enemigos más poderosos. No está esto. No hay enemigos más poderosos. Esperamos... Ok. Enter. Me llevaron los 2. Le metí a él. Le metí creo que el auto. Del... Este al. Se va a morir, se va a morir Se va a morir, se va a morir Uy, casi La Kali está en la jungla Estoy esperando que alguien la cague Cuando alguien se meta a la jungla Solito, le habría quitado el espíritu Cuando alguien se meta de cara A la Kali Ahí es donde vamos a perder Me muero Se estaba pegando a los minions Para que me hicieran algo Para que me mataran los minions Alguien nos... ¿Pero dónde van, mijos? Así como diría Malphite Mira el mapa Bueno, me dijo mira mid, pero yo le diría mira el mapa Ah, se pegó un vasco Vale Vale Lo voy puse en un guard Ya sé, me estaba evitando porque la Kalya estaba por aquí. Ya sé, me estaba evitando porque la Kali estaba por aquí. Ahí está. ¿No por ahí o por aquí? Ahí es cual Estaba aqui A ver si surge algo y asignan cesta. Se le va a lanzar un 20% seguro. Se le va a lanzar un 20% seguro. Me espero en la Q lo más posible, para que la Q de regreso tenga más daño. Se le va a lanzar un 20% seguro. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas por ahí? Tienes toda la línea perseguida. Y te vas por ahí. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya voy, jeje, voy a meter aquí. No le peguen a la torre, o sea, tan difícil es que le peguen a la torre, por favor. No le peguen a la torre, no le peguen a la torre. No le peguen a la torre, no le peguen a la torre, no le peguen a la torre. No, ya está en medio, no le peguen a la torre. Egane está loco, está loco, 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 loco. Estoy loco en plan de que no se vaya a jugar. He tenido baterías de RAM. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Cómo me mató! Me quedé tan feliz de vida y me mató algo de... no sé, que amargura o algo así ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! 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 ¡Ale! Es que no se hace que me gole Vamos a matar a toda esta gente. Nooo. 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 Es semi-flash no se ni por que es semi-flash. Casi lo mato sin morir yo, f***. Tenia... hacer algo por esto... Na, tenia... Un montón de lanza que se va con Karin y voy conbanle 하면서. Yo tengo uno, dos y esa que se puede contar, porque ahí nos bastan. 35, 45, no lo van a venir. Ahí ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jaja! ¡Uuuh! Vale ¡Extremidio! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Dónde se nos va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jaja! ¡Lo! ¡Lo! No hay un tegras ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Sí, voy a amar a caminar Sí, voy a amar a caminar Sí, voy a amar a caminar Vamos con él, hay que tirar su este ... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!